y la alimentación a ver hablando quizás de la alergia a la leche de vaca o alergia al huevo el pollo la alimentación de los animales puede tener alguna influencia no se maneja si se ha ido sabiendo y la alimentación a la leche de vaca o a la leche de vaca o a la leche de vaca o a la leche de vaca ¿Cuál es el problema de la leche de vaca o a la leche de vaca o a la leche de vaca? y cuando se puede ver ese equilibrio que hay con la flora bacteriana resulta que la leche se transforma en un alergeno y puede provocar alergia estos adyuvantes generalmente están relacionados con algunos gérmenes que normalmente están dando vueltas y que básicamente se basan en el estafilococo aureus que es un germen común pero que últimamente también se ha visto que ha cambiado su patogenicidad se ha vuelto un problema ya en la comunidad general cuando era un germen que molestaba mucho en internación pero no en forma entre la gente común y resulta que ahora está jorobando mucho entre la gente común Vos querés que tu bebé siempre esté cómodo para disfrutar de cada pequeño descubrimiento Llegó Johnson's Toque Fresco una sensación de frescura y bienestar por más tiempo Tu bebé fresquito y siempre listo para descubrir el mundo Nuevo Johnson's Toque Fresco Con huevo o lo que fuera y de golpe tu hijo tiene una dermatitis atópica en donde la piel está como lastimadita como que tiene algunas lesiones y resulta que a través de la piel pueden pasar los antígenos del huevo presentados por la piel La testificación cutánea El doctor nunca comió huevo Si, si, pero se puede haber sensibilizado igual y algunos de esos pacientes no habiendo comido nunca huevo uno le hace una prueba de desafío y la prueba de desafío da positiva y se sensibilizó a través de la piel porque uno de los peores problemas que trae la alergia alimentaria obviamente que en los casos más graves es peor que en los casos más leves pero en los casos más graves el daño que genera la calidad de vida del chico es gigantesco entonces todos los aspectos de la calidad de vida científicamente demostrable como capacidad de socialización, escolarización toda una serie de cosas quedan totalmente alteradas por la alergia alimentaria entonces la inclusión de alguien que pueda generar algún tipo de ayuda en ese sentido de mejorar la calidad de vida es es esencial obviamente el médico muchas veces contiene muchas veces esto lo sabe pero muchas veces también el médico golpea y dice esta mamá está más loca está loca, la verdad no, uy, vino la loca de la alergia alimentaria y no, hay que entender que son padres que están viviendo una situación compleja encontranos en bebeabordo.com.py y en facebook, instagram y youtube como bebeabordopay Johnson's, mucho más para tu bebé presentó Bebé a Bordo